hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a comenzar hablando de la importancia que han tenido las criptomonedas dentro de la fracasada economía venezolana en las manos del bode cúcuta nicolás maduro en venezuela actualmente las criptomonedas son vitales para protegerse contra la inflación que devalúa drásticamente los depósitos bancarios en semanas o incluso días a medida que la hiperinflación y el efecto de las sanciones de eeuu impactan en la economía de venezuela las criptomonedas están emergiendo como una forma de proporcionar servicios manejados en otros lugares por los sistemas bancarios tradicionales se ha convertido en una herramienta para enviar remesas para proteger los salarios de la inflación también ayuda a las empresas a administrar el flujo de efectivo en una moneda que se deprecia rápidamente la criptomoneda en américa latina recibió una renovada atención en junio después de que el salvador adoptó el bitcoin como una moneda de curso legal ha ganado popularidad en argentina a medida que resurgió la inflación un informe del 2020 de china análisis clasificó a venezuela en tercer lugar en su índice global de adopción de criptos esto en gran parte debido al alto volumen de transacciones en bolívares la minería de criptomonedas que utiliza computadoras de alta potencia para resolver los problemas matemáticos complejos conocidos como algoritmos es una forma atractiva de generar ingresos adicionales gracias a los precios ultra bajos de la energía eléctrica en venezuela sin embargo el ciudadano promedio no puede comprarse un equipo y ojo si lo descubren y no pertenece a la zona cripto se lo quitan ya sea para que ese equipo pase a las manos de los que lo incautaron y los pongan a trabajar ellos en secreto o se los entreguen al gobierno para que el gobierno los ponga a trabajar en sus ganas de minería porque si te asocias a la zona cripto ellos te van a pagar el dólar al precio que ellos les dé la gana aparte de eso te van a jurar una comisión por energía eléctrica una comisión por dejarte trabajar por la licencia los permisos y todo lo demás y bueno estaría trabajando para el régimen dándole tus ganancias así es en en venezuela las criptomonedas se utilizan principalmente para protegerse contra la inflación que hacen los depósitos bancarios que se devalúen drásticamente en semanas o incluso días value compra y vende bitcoins en lugar de cambiar directamente pesos a bolívares debido a la falta de disponibilidad de esa moneda en los mercados regulados así lo dijo alejandro machado jefe del programa piloto de value las transacciones de bolívares en local bitcoins son las más grandes por valor entre la moneda latinoamericana según los datos del local bitcoins analizados por el asesor de blockchains useful tips los comerciantes y expertos en criptomonedas dicen que los volúmenes en el sitio han caído en medio de la creciente popularidad de balance ya que esta es una de las aplicaciones de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo que ofrece el comercio con una gran variedad de tokens estos incluyen las llamadas monedas estables cuyos valores se mantienen estables frente a activos específicos como el dólar estadounidense evitando la vota la volatilidad de muchas criptomonedas las superaciones del bolívar en la plataforma peer-to-peer de finance han aumentado en un 75% desde el mes de mayo lo que convierte a venezuela en el único país latinoamericano cuyos volúmenes de comercio han aumentado desde el que los precios del bitcoin cayeron a principios de mayo dijo portavoz de vainas el presidente venezolano nicolás maduro anunció en el año 2017 la creación de las criptomonedas la famosa criptomoneda petro respaldada por el estado pero actualmente de una aplicación poco práctica los gobiernos el gobierno la está usando en el 2019 para hacer pagos a jubilados a menudo la usa como unidad de valor para fijar el precio de los servicios o multas que finalmente se pagan en bolívax aunque realmente la gente sabe que el petro es una criptomoneda que no es criptomoneda es algo totalmente falso es una estafa al pueblo venezolano pero por ser autorizada por el gobierno todavía se mantiene en el 2019 estados unidos impuso amplias sanciones a venezuela que impiden que los ciudadanos estadounidenses traten con el gobierno de maduro si bien los bancos aún pueden tratar con empresas privadas o individuos muchos evitan hacerlo debido al riesgo regulatorio percibido la cadena de comida rápida como pizza hot short chicken así como otros supermercados ya están aceptando tokens como el bitcoin y el dash como medio de pago esto llenó los centros comerciales y empresas con logotipos de criptomonedas conocidas pero una parte importante de operaciones de cifrado de venezuela implica que las empresas cambien de bolívares para combatir la inflación lo dijo el economista y experto en finanzas aaron olmos las criptomonedas se utilizan como un paliativo para la situación económica pero se ven principalmente entre las empresas dijo olmos nadie te va a decir todas las noches cuando hacemos los libros convertimos bolívares en bitcoins pero si está sucediendo en nuestro país esa es la realidad cuando un comerciante necesita comprar algo de eeuu y dice bueno te voy a hacerte necesito que me envíes tantas cosas pero necesito 30 mil dólares ahora no no tengo 30 mil dólares en efectivo tranquilo te lo voy a mandar con un bitcoin un bitcoin cuesta 33 mil bueno este te voy a dar casi un bitcoin unos centavos de bitcoin se hace el cálculo respectivo y listo asunto resuelto entonces así funciona y están operando las criptomonedas en venezuela yo particularmente las utilizo con casi constantemente más que todo para invertir porque como les acabo de decir hay una devaluación impresionante si tú metes en la cuenta bancaria 20 millones de bolívares hoy 20 o 30 millones para hacer una cifra cerrada 31 millones de bolívares equivalen a 10 dólares sí pero cuando pase la semana la otra semana esos 31 millones de bolívares ya valen 8 dólares y la dentro de 15 o 20 días valen 6 dólares o sea que estoy perdiendo mientras guardo dinero en el banco ahora qué ocurre en el caso de las criptomonedas yo utilizo el exchange de vainas porque introduzco en los 10 dólares en algo que se llama usdt que es una moneda que mantiene un valor fijo constante del dólar sencillo método 10 dólares 10 dólares permanecen en esa billetera ok cuando cae el precio del bitcoin que baja como hace días que bajó a 30 mil uno invierte y compra centavos de esa moneda en 30 mil es decir invierto mi 10 dólares los invierto y compro centavos de esa moneda cuando la moneda sube a 55 mil y veo que va a volver a caer vendo a ese precio si yo a 55 y empezó a caer entonces póngale que yo lo venda en 53 mil cuando llegó a 53 mil me gané otro diferente valor en dólares invertí 10 y quizás tengo 18 en ese momento lo retire lo vuelvo a convertir en usdt porque porque mantiene el valor constante de la nueva moneda entonces ya metí 10 y tengo 18 en la cuenta cuando vuelve a caer el bitcoin porque normalmente cae por los rumores que generan las ballenas las ballenas son los grandes empresarios que compran no un bitcoin ni 100 bitcoins sino estamos hablando de millones de bitcoins entonces las ballenas muchas veces generan un rumor para que el bitcoin caiga al caer compra muchísimo más cuando llega a su tope venden el máximo y vuelven a crear otro rumor para que se vayan al piso y así se mantienen en una constante fluidez de ganancias ok eso es lo que hacen las ballenas y es lo que hacemos todos los traders todos los que nos dedicamos al trading comprar monedas a un bajo valor y venderlas cuando suben a su máximo valor ok para más información de esto tienes que visitar mi página web mi mejor dicho mi canal de youtube escuela para millonarios 777 si no sabes cómo llegar allí en la descripción de este comentario está el enlace y puedes buscar allí el curso de cripto moneda puedes buscar el curso que te interese es totalmente gratis ok puedes suscribirte a ese canal también y suscribirte a este si todavía no lo has hecho regálame un like si te gusta la información que estamos compartiendo y como siempre compártela para que otros también puedan hacer uso de las cripto monedas para ayudarse a mantenerse en medio de la inflación allá en escuela para millonarios te enseñó cómo abrir una cuenta en local bitcoin como abrir una cuenta en vainas bien un abrazo rompe costillas bendiciones para todas y todos y todos